Hubo un rumor de embarazo hace pocos días que puso a nuestra ex congresista con los nervios de punta. No lo de Florcita hizo llorar a Sucio. ¿Cómo estás, mi amor? No, nada, recién llegó a una gira de Arequipas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tu mamá no acepta a Néstor? Dice que no te quiere, que él solamente está contigo para aprovecharse de tu dinero. Bueno, te quiero comentar que eso es totalmente falso. Nosotros estamos viviendo para irnos a vivir juntos pronto. Estamos en eso. Ah, no viven juntos. No, no estamos viviendo. Pero Sucio dice que él todo el día está metido en tu casa, que es como si vivieran juntos. Mentira, mentira. Totalmente falso, totalmente falso. Pero es falso lo que dice Sucio y es falso lo que ha salido en la prensa. Porque según las declaraciones de tu mamá en el trome, dice que es prácticamente como que ustedes ya practicaran el Servinacuy. ¡Tome! No, nada que ver, yo le quiero mucho a mi mamá. Creo que está un poco celosa. ¿Por qué, señor? ¿Cómo está? Bien, bienvenida, Líbali. Bueno, la voz, ¿cuál es el problema real con Néstor? ¿Por qué no quieres que sea con tu hija? ¿Qué ves en él que piensas que no le conviene a Francia? No, es que yo no quiero que no esté con mi hija, mi hija es la que elige. Yo no. Ya. Yo no. Bueno, lo que parece a Francia, no.